Rectificador a un cargador de baterías Si nosotros conectamos un rectificador de media onda hacia una batería Estamos creando el circuito básico de un cargador de batería Aquí tenemos nuestro transformador conectado a la red Una resistencia para generar una corriente y evitar que los dispositivos o para controlar la corriente El diodo que me permite transformar esta corriente alterna en corriente directa pulsante Y finalmente un cargador al cual le estará llegando la corriente directa Para así mismo abastecer la energía de la pila Entonces, ahora, ¿cómo funciona este cargador? ¿O cómo vamos a hacer el análisis cuando tenemos características de este tipo? Bueno, lo primero es identificar cuándo conduce el diodo D1 Y esto se va a dar cuando el voltaje, en este caso D es el voltaje de la fuente Sea mayor al voltaje, en este caso, de la pila o a la tensión de la pila ¿Por qué se va a dar esto? Porque recuerden, aquí tengo una fuente Esto de aquí, simulamos que es una fuente alterna, ¿ok? Entonces, está alternando y variándose en una señal senoidal con muchos valores de voltaje Entonces, si yo veo cómo están estas dos, están en serie prácticamente Si esta fuente la arrastro, la arrastro, la arrastro y la paso por acá Me encontraré con que llega con esta polaridad de la fuente Entonces, aquí tengo yo una cantidad de esta manera Una cantidad e volts Y una cantidad del voltaje de la fuente dada por la amplitud seno de ωt Entonces, el diodo tiene que responder a la polaridad correcta Que le impulsan ambas fuentes Entonces, ¿cómo hacerlo? Recordamos que como esto es una serie Cuando está el ciclo positivo, la polaridad de esta fuente es así, ¿ok? Más menos Entonces, ¿cómo está en el ciclo positivo? Tenemos una serie sustractiva Entonces, ojo ahí, con la serie sustractiva La serie sustractiva va a hacer que el voltaje Vs menos E Me dé un valor de voltaje Obviamente, para que me dé un valor positivo Se tiene que dar esta condición Que el voltaje de la fuente sea mayor a una cantidad e voltios ¿Por qué? Supongamos que esta fuente vale 12 voltios, ¿ok? Entonces, cuando la señal va a partir de 12 Y llega, digamos, a 13 voltios Supongamos que es este punto ¿Cuánto tengo? 13 menos 12 Sería un voltio Pero un voltio con polaridad positiva para polarizar el diodo En cambio, si tengo menos de 13 voltios Supongamos unos 6 voltios Entonces, tendría yo esto 6 voltios Menos 12 voltios ¿Cuánto me da? Menos 6 voltios Y menos 6 voltios Entonces, significa que este menos Este menos predomina Y está polarizando al diodo Pero en sentido inverso Entonces, no conduciría La condición para que conduzca Es que Tengamos un Vs mayor a una cantidad de voltaje Justo en ese punto Es cuando nuestro diodo va a conducir Si esta es la conducción Entonces, se dice que D1 Justo ahí Es cuando Va a conducir ¿Esto qué quiere decir? Que si yo paso A una señal senoidal Y digamos Quiero saber exactamente Cómo Cuál es la señal real del circuito Si yo sumo las dos fuentes Bueno Las pongo en serie Pero realmente es una resta Entonces Estaré haciendo lo siguiente Estaré haciendo El Vs La cantidad de Vs Como está en serie sustractiva Menos E De esta manera Entonces ¿Esto cuánto sería? O cómo lo haría? Si yo tengo una fuente de corriente En este caso constante Una fuente continua De cierta cantidad de voltios Restada a esta Entonces Una señal senoidal restada Lo que tengo que hacer Es desplazarla hacia abajo La cantidad de voltios O el valor de la magnitud Que se encuentra aquí En este caso Si imaginemos que vale Tres o doce Lo que esté acá Entonces significa que Este punto se bajará Se bajará Hasta llegar al cero ¿Por qué? Porque se va a desplazar Esa cantidad de voltios Hacia abajo Esto quiere decir Esto quiere decir que La señal quedaría De la siguiente manera Si nos damos cuenta Ya no llega Digamos a su punto máximo Y tenemos De esta manera Algo así Desplazando Mi señal Un poquito más abajo De los puntos Que consideramos Los puntos más Correctos O los puntos usuales De una señal senoidal Si nos damos cuenta Gracias a este ligero Desplazamiento La señal Se ha desfasado Hacia abajo Y también Existe una pequeña Abertura Aquí Este pequeño espacio Le vamos a llamar El ángulo alfa Y a este pequeño espacio Que tenemos aquí Le vamos a llamar El ángulo beta A este pequeño espacio Si nos damos cuenta Entonces ¿Cuándo va a conducir El diodo? Pues el diodo Va a conducir Exactamente aquí En este ciclo Como tal entonces Si yo grafico La corriente Estará dada Únicamente Cuando el diodo Este conduciendo Que es justo En esta pequeña porción Solamente pongo La parte positiva La corriente Al ser esta naturaleza Tendrá que respetarse También esto ¿Pero cuánto será La corriente? Pues la corriente Va a responder A lo siguiente Al voltaje de la fuente Menos El voltaje En este caso El voltaje total Está dado por BS Menos C Sobre La resistencia Del circuito Que en este caso Es únicamente R De esta manera Ahora Estos ángulos De conducción Son importantes Porque me van a decir Exactamente Cómo Van a ser aquí Las características Si BS Menos C En este caso Cuando BS Menos C Toca el punto de cero Es decir Esto es igual a cero Entonces BS Que es Una señal senoidal Como BM Seno Y ya no de omega T Sino del ángulo Exactamente donde Está tocando el cero ¿Cuál es el ángulo? Es alfa Entonces sería alfa Y en lugar de poner Menos E Paso el E del otro lado Como E positivo Entonces me queda BM Seno de alfa Es igual a E Esto quiere decir Que para un voltaje De fuente Mayor a la tensión De la pila Como lo tenemos aquí El diodo D1 conduce El ángulo alfa Cuando el diodo Comienza a conducir Se calcula Con esta condición Esta es la condición De la conducción Y entonces Si yo quiero calcularlo Sabemos que ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría El seno inverso Despejándolo de aquí De E Sobre BM De esta manera Nos quedaría Con esto Conoceríamos Conoceríamos Automáticamente El ángulo De conducción Ahora Cuando el diodo Se abre Ahora es lo que nos importa El diodo se abre Justo En un periodo Determinado Entonces Una vez entendiendo Esta parte Ahora lo voy a poner Mientras que acá El diodo conduce Voy a borrar esta parte Que ya no nos interesa tanto Y ahora Esta es la señal Total de la fuente ¿Ok? Digamos de las dos fuentes Sumadas Por así decir Es decir La señal Que realmente aparecerá En el circuito Ya considerando Que una fuente Es de alterna Y una fuente Es de directa Ahora ¿Cuál es la otra condición? Cuando D1 Se bloquea En este caso Nos damos cuenta Que se va a bloquear Justo Cuando El voltaje De esta fuente Sea mayor ABS ¿Cuándo se da esta situación? Pues se da justo En el ángulo Beta Justo en ese momento Está pasando Prácticamente De estado de conducción A estado de apagado O estado de abierto Entonces Esto se abre Cuando se bloquea Cuando ABS Sea menor A la tensión De la pila En este caso De la batería Que intento cargar Esto me dice Que el ángulo beta Será igual a Sería igual a Pi Menos Alfa De esta manera Sería pi Menos este pedazo Pues me debe de dar El pedazo que está acá Que es beta ¿Ok? Acá tengo 180 grados Que es pi Le quito este pedazo Entonces me queda Pues nada más Este pequeño pedacito Para saber exactamente Cuál es el ángulo Para el cual Ya se está bloqueando Nuestro diodo Y por lo tanto La corriente Si necesito una ecuación Para la corriente Del circuito La corriente I sub cero En este caso O la corriente Por la carga Si quiero así verlo Porque es lo mismo I sub cero Que la corriente Por la carga Ya que es un circuito Puramente en serie Quedamos que era El voltaje de la fuente Menos la tensión En corriente directa Dividido sobre la resistencia Entonces debo de poner Todo eso Que es BM Seno En este caso De alfa O mejor dicho Si lo quiero Por especificar Ya sería Seno de omega t Es decir Todo Menos Esto de aquí Entre La resistencia De esta manera Me quedaría De manera más general La fórmula De la corriente Y bueno Ya una vez Analizando esto La teoría básica Podemos ahora sí Pasar a un ejercicio Ahora tenemos El siguiente problema Aplicado a un cargador De baterías Dice En un cargador Se tiene una batería Con una tensión En este caso La batería De 12 voltios Y su capacidad Es de 100 watts Por hora La corriente promedio De carga Es de 5 amperios La ICD El voltaje primario Del transformador Del T1 Es de 120 voltios Es decir Está conectada A una red De 120 voltios 60 hertz Y su relación De transformación Es de 2 a 1 Entonces bueno De los datos Que tenemos aquí Vamos a ver Cuáles son Los datos interesantes Primero El voltaje Que está llegando Al circuito Como se trata De un voltaje De 2 a 1 Entonces La fuente Tiene un O mejor dicho El secundario Del transformador Tendrá 60 voltios Entonces El voltaje Del secundario Será 60 voltios Eficaz ¿Qué otro dato Tenemos por ahí Escondido? Bueno Si tenemos El voltaje El voltaje eficaz Entonces podemos Sacar la amplitud Que sería El voltaje máximo O también Muchas veces En varios libros Llamados voltaje pico Que sería Raíz de 2 por 60 Esto nos da Aproximadamente Un 84.85 voltios Entonces Lo dejaremos así Como un dato También importante ¿Qué otra cosa Tenemos? Me parece que Ya nada más Con eso Ahora Vamos a empezar Entonces Con nuestro inciso A Nos dice Calculen El ángulo Alfa Bueno El ángulo alfa Es donde empieza La conducción Lo que realmente Me piden En el ejercicio Es calcule El ángulo De conducción Entonces vamos a ver Cómo lo determinamos Nuestro ángulo alfa Primero quedamos Que nuestra ecuación Para poder ir terminando Era Para este caso Sería Alfa es igual Al seno inverso De lo que es La fuente Entre la amplitud Ahí está Entonces Haciendo estas operaciones Vamos a sustituir Primero dos valores Sería 12 Entre Bm Que equivale a 84.85 Ahí está Entonces Alfa Nos queda Si aplicamos El seno inverso De esa expresión Me queda 8.13 Grados Lo voy a expresar Todo en grados En grados decimales Ahí está Entonces ya tengo Ángulo Alfa Ojo El ángulo alfa Es donde empieza La conducción La conducción Más no es El ángulo De conducción El ángulo De conducción Va a ser El siguiente Recordamos un poco La gráfica Viene así Entonces Alfa Es justo Este punto Este pequeño punto Es donde empieza La conducción Ahí está Alfa Empieza En los 8.3 Grados Ahora nos interesa Qué tanto Tarda En conducir Es decir Cuánto dura En magnitud De grados La conducción Del diodo De uno Entonces Para esto Necesitamos Ahora Utilizar Las siguientes Relaciones Recordamos Que beta Si sacamos Aquí beta Sería Qué Sería Pi Menos Alfa Entonces Obviamente Pi Vale 180 Menos 8.13 Grados Y tenemos Automáticamente El ángulo Beta Beta Para este caso Vale 171.87 Grados .87 Grados Entonces Ya tengo Este ángulo Ahora que El que está Bajando En este punto Que es El llamado Ángulo Beta Entonces Me doy cuenta Que puedo Restar Ambos ángulos Para poder Llegar Al ángulo De conducción El ángulo De conducción Le podemos Llamar Con otra letra Por ejemplo En el ejercicio Me da la sugerencia De que llame Al ángulo De conducción Como gamma Entonces Sería Gamma Esto es Igual A El ángulo Beta Menos El ángulo Alfa Esto Espero que se Entienda Es Cuánto Tarda En conducir Nuestro diodo Entonces Tendría que Poner 171.87 Grados Menos 8.13 Grados Y todo Ese periodo De conducción Es lo que Es el ángulo De conducción Haciéndolo Me da 163.74 Grados 2.7 Grados Vamos a dejarlo así Entonces Entonces El ángulo De conducción Yo le puse Alfa Vamos a ponerle Mejor Gamma Para que se Entienda Con respecto Al otro ángulo El ángulo De conducción Gamma Vale Para este ejercicio 163.7 Grados Así lo dejamos Entonces Ahora vamos Con La parte Del inciso B Que es la parte Más larga Es la corriente Promedio En la carga Vamos a ver Entonces Estos datos Aquí Voy a Voy a borrar Todo esto Aquí los datos Ya los tenemos 84.85 Voy a borrar Esto también La corriente Es de 5 amperios Entonces Porque aquí Voy a necesitar Un poquito Más de espacio Entonces Vamos a ver Cómo nos va a quedar Esta parte Aquí tengo Bueno La amplitud Es de 84.85 Esa No la olvidamos Ahí está Esto de aquí Sería nuestro BM Nuestra amplitud Y tenemos Que la corriente En CD Es de 5 amperios Ahora entonces Para calcular La resistencia Necesito saber Cuánta corriente Y cuánto voltaje Promedio Hay La corriente Promedio Aquí la tenemos Entonces ¿Qué necesito? Necesito El voltaje Promedio O una relación Que me ayude Al voltaje Promedio Es decir El voltaje En CD Que se entrega A la resistencia Si yo quiero Calcular la corriente Recordamos Que es la Hidome Entonces Sería La corriente Esto es igual Al voltaje En CD Sobre la resistencia Pero el voltaje En CD Es un voltaje Promedio Y recordamos Que el promedio Es 1 Entre el periodo La resistencia Está abajo Entonces aquí Va a estar La R Integral De 0 En este caso O de donde sea La conducción Como el ángulo De conducción De inicio Es alfa Y el que le sigue Es beta A son Y termina Entonces Debo de hacer De alfa A beta De nuestra señal Que en este caso Es la señal Senoidal Que es BM Seno De teta Diferencial Teta Pero acuérdense Que esta señal Está restada O le está restando La cantidad De la fuente Entonces Esto sería El verdadero voltaje Que se entrega A la resistencia Todo esto sería Diferencial Teta Así Y me doy cuenta Que ahora tengo Dos integrales A resolver El BM Lo puedo dejar Afuera Bueno Lo vamos a dejar Afuera De la primera Integral Para que se pueda Efectuar Entonces Esto mismo Nos quedaría De la siguiente manera Aquí tenemos Uno El periodo El periodo Completo De la señal Recuerden Es la señal Completa Es 2pi Entonces Me quedaría 2pi Por R Y ahora Aquí nos enfrentaríamos A las integrales Separándolas La primera integral Es esta Entonces me quedaría De alfa a beta BM Seno de teta Diferencial teta Menos Integral De alfa a beta De la batería Que es E Diferencial teta Así nos quedaría Para iniciar Y ahora sí Nos damos cuenta Que podemos resolver Cada una De las dos integrales Aquí queda 2pi R Aquí BM Es una constante Entonces va para afuera Integral del seno Sería el Menos coseno Entonces me quedaría Menos BM coseno Coseno de teta Así nos quedaría Obviamente Esto hay que evaluarlo De alfa a beta Menos Es una constante Entonces sale la constante Diferencial teta Integral del diferencial teta Pues es teta Y aquí entonces Debo de Evaluarlo De alfa a beta En la variable teta Ahora sustituyendo Los límites Inferior y superior Llegamos a lo siguiente Acá me quedaría Menos BM coseno de beta Más Porque es menos Por este menos Me daría más BM coseno de alfa Entonces es más fácil Escribirlo BM coseno de alfa Primero Porque es el positivo Así Y luego sería Menos Ahora sí BM coseno de beta Ok Pueden hacerlo Entonces van a llegar A la misma conclusión Ya tengo eso Menos Ahora sería E Y alfa El valor en el límite de arriba Sería beta Y Perdón Teta el valor en el límite de arriba Sería beta Y teta el valor en el límite de abajo Sería alfa Así nos quedaría Ahora sí Entonces Ahora sí Ya tenemos esa parte Ahora aquí Hay una parte para poder reducir Estas ecuaciones Se puede reducir la función ¿Por qué? Recordemos que Beta Es pi Menos alfa Entonces para que nos quede todo en un solo ángulo Alfa Podemos hacer Esto de aquí Me quedaría 1, 2, pi, r Abajo Aquí me quedaría BM Esto no cambia Es coseno de alfa Pero aquí me quedaría BM Coseno Y acá tendríamos Pi Menos alfa Ok Y luego de este lado sería Menos e Y acá en lugar de beta Sería Pi Menos alfa Y luego otro menos alfa Y nos damos cuenta que Poco a poco esto va a ir cambiando Ahora Siguiendole Tendríamos BM Coseno de alfa Y aquí Y aquí tengo Vemos Es BM Bueno La amplitud es una constante Coseno de alfa Menos Perdón De pi Menos alfa Recordemos que existen Identidades trigonométricas De la suma O de la resta de ángulos Entonces Para la del coseno Voy a ampliar la de la resta La de la resta Queda de la siguiente manera Acá hay un menos Ojo Este menos Y viene así BM Y sería coseno Bueno el BM lo voy a dejar ya este Multiplicando Para que no haya problema Y nada más voy a cambiar La función del coseno Aplicando la identidad Trigonométrica Para la resta de ángulos De la forma coseno Nos queda lo siguiente Es coseno de pi Coseno de alfa Y luego sigue en menos Seno de pi Seno de alfa Ahí está Ahí vamos en esa parte Finalmente nos queda Aquí abajo lo voy a poner Porque ya no me cabe Me quedaría menos E Que multiplica a pi Y menos alfa Menos alfa Sería menos dos veces Alfa Ahí está Pero ahí se alcanza a ver Si se distingue Ahora bueno Voy a borrar esta parte De aquí arriba Que es donde hemos desarrollado Todo el proceso Y Ya casi estamos a punto De De deducir una relación De encontrar una fórmula Que me ayude A encontrar esa parte Vamos a ver Entonces Aquí siguiendo Recordamos que esto es La corriente en CD Entonces esto es Uno entre dos pi R Y simplificando Me quedaría BM Coseno de alfa Vamos a ver Coseno de alfa Y aquí viene la simplificación Justo en esta parte Coseno Bueno acá Seno de pi Es decir Seno de 180 es cero Cero por esta cantidad Me queda cero Entonces se anula Ahora aquí Ahora aquí Que me queda Coseno de pi Es menos uno Menos uno Por coseno Me queda Menos coseno de alfa Este menos Con este menos Sería más Entonces me queda Más bm Coseno de alfa Ahí está Solamente todo esto Vean Esto ya quedó cero Y después viene Menos e Que multiplica A pi Bueno menos Sería Menos e pi Más Así Menos e pi Más Dos e Alfa Ahí está Y entonces Aquí me doy cuenta Que esto se puede simplificar Son idénticos Entonces Los podemos sumar Sería dos veces La amplitud Del coseno De alfa Así nos quedaría Y obviamente Esto de aquí Multiplica todo O sea no nada más Ya a esta parte Sino más bien Multiplicaría A todo Porque esto Fue lo que se fue arrastrando Ya lo que hemos llegado A simplificar aquí Se queda así Menos e Pi Más Dos e Alfa Ahí está Ahora sí Entonces ya tenemos Todos los datos Pero que necesitamos De esto La resistencia Porque el inciso B Es calcule la resistencia Entonces vamos a despejar Resistencia La resistencia pasa aquí Multiplicando Y la corriente pasará Entonces dividiendo De tal manera Que el cambio Quedará así Resistencia aquí Y entonces Aquí abajo La ICD Y gracias a esto Podemos ahora sí Determinar cuál es la resistencia Porque tengo todos los datos Vean Dos pi La corriente son cinco amperios Dos La amplitud en este caso Serían Dos que multiplica A 84.85 Coseno Tengo alfa Que equivale a 8.13 Si no me equivoco Vamos a checarlo 8.13 Entonces prácticamente Tengo ahí todos los datos Sería 8.13 Grados Luego sería Menos e Por pi En este caso Lo podemos dejar así Por nuestra constante Por nuestra constante Y luego sería ¿Cuánto vale? Perdón Aquí ya no estoy Sería 12 voltios Que es la batería Sería 12 pi Y luego Tendríamos que Hacerlo por Más 2 Por 12 Que es e Y luego tendríamos alfa ¿Cuánto vale alfa? Pues otra vez vale Nuestros 8.13 Grados Ahí está Lo podemos dejar así Obviamente al hacer la conversión Nos quedaría Aquí esto Es más fácil Como estamos trabajando En pi radianes Entonces Lo más correcto Sería colocar Ese alfa En radianes Para hacer aquí Las operaciones Entonces ¿Cuánto nos quedaría? 8.13 En radianes La conversión en radian Me da .1419 Entonces Eso es lo más correcto .1419 ¿Por qué? Porque aquí también tenemos A pi Pero no lo tenemos Como grados Sino lo tendremos ya Como radianes Entonces Al hacer todo esto Vamos a ver ¿Cuánto me da? Todo esto ya queda expresado Lo único que hay que hacer Son operaciones Poco a poco Simplificando Y llegar ahora sí A nuestro resultado Esto me queda Nos queda El ejercicio 4.26 ohms Otro punto 26 ohms Y ahí tengo ya La resistencia Fue un poco más Laborioso el proceso Pero Se logró Ahí hacer también El ejercicio Ahí está ya De esta manera Nos queda Ahora Lo siguiente es Potencia En CD A la carga ¿Cómo calcularíamos Entonces la potencia En CD? Bueno pues ya tengo La resistencia Tengo la corriente Y también tengo El voltaje De la carga O sea tengo todo Bueno La resistencia Como tal Esto perdón La carga En este caso Será la batería No será la resistencia Entonces sería Potencia En CD A la carga Utilizaré yo El voltaje De la batería Que son 12 voltios Y la corriente Que le llega a la batería Que en este caso Quedamos que eran 5 amperios En promedio Es un dato que me da Entonces esto me quedaría 60 watts Ahí está Ahora ¿Cuánto? ¿Cuánto me dice El tiempo O la capacidad De la batería? La capacidad De la batería Me dice que son Lo borré al principio Serían 100 watts Hora Entonces De aquí podemos Pues básicamente Hacer una relación Es decir Si nosotros tenemos Que el tiempo Vamos a ponerlo aquí En hora En hora de carga Vamos a ponerlo HC Sería una relación Entre el 100 Sobre los 60 watts De esta manera Entonces Obviamente acá son 100 watts hora Entonces En relación a la hora ¿Cuánto me quedaría? 100 entre 60 Nos quedaría 1.66 Horas Significa Que si la potencia Que le está llegando Son 60 watts Pero ella necesita 100 watts Para cargarse los primeros 60 Ya pasó una hora Y luego le quedarían Dos terceras partes Es decir .66 de otra hora Para poder cargarse A los 100 watts Completos Entonces Esto sería Nuestro tiempo de carga En horas Ya tendríamos aquí Incluso dos datos Nuestra potencia Que serían De 60 watts En este caso Por hora O bueno De hecho Me lo dan ahí 60 El 60 watts Que me da la potencia Y el tiempo de carga Lo especificaríamos A 1.66 Horas Ahora vamos Con la parte más La parte más fácil Que es nuestro diodo Nuestro PIB Este PIB El análisis Es importante En el cargador Porque me va a decir Cuánto Debe de aguantar En el sentido inverso Nuestro diodo Recordamos Que un diodo En el sentido inverso Debe de aguantar Los ciclos negativos Entonces La señal Viene obviamente Desplazada Pero sabemos Que de aquí Es un poquito más larga ¿Por qué? Porque la señal Responde a esto Responde a BM El seno De omega T Menos El voltaje De la fuente Está respondiendo a esto Es decir Esto es justo acá Entonces ¿Cuánto sería? Sería el punto más bajo Sería pues prácticamente La amplitud La amplitud restada O mejor dicho Como estamos en negativo Aquí Sería menos BM Pero Como se bajó ¿Sí? Es decir En algún punto bajo Por esta resta Entonces realmente De aquí hasta acá Sería esto Menos BM Menos El voltaje De la fuente Por la polaridad De lo que analizamos En cómo estaban Las dos fuentes conectadas De tal manera Que el PIB del diodo Lo calculamos De la siguiente manera Aquí me quedó Que era 84 Bueno De hecho sería Menos 84 Punto 85 Voltios Menos Este es el punto más bajo Menos El voltaje De la batería Que son 12 voltios Y a esto Llegamos a Menos 96 96.85 Voltios Obviamente El signo menos Es nada más El parámetro De que estamos Graficando En la parte de abajo El PIB del diodo Es 96.85 Es decir En este cargador Nuestro diodo Debe de aguantar En el sentido inverso Al menos 96.85 Voltios Para que no haya Una ruptura Del mismo Debe de aguantar